¡Suscríbete al canal! Pedro Lassi, por eso, por pensividades nuevas, innovadoras. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado, gracias como siempre por ser parte de este programa apasionado, desmesurado, visceral, único en su estilo, intratables por la pantalla de América, donde se debate apasionadamente el país que tenemos y el país que algún día, ojalá entre todos, consigamos obtener, no tener. Estaba Pentágono con respeto recién. No era respeto el de la... ¿Eh? No, quiero algo nuevo. Bueno, por favor. Igual un gran conductor, Nico, ¿no? Gran conductor. Vamos a ver el informe de esta noche, tiene que ver con el primer ministro de Israel en la Argentina, una visión histórica. Ya vamos al informe. ¿Qué significa esto para la Argentina en este contexto tan particular, no tan sensible? Llegó Netanyahu. El primer ministro israelí arribó este mediodía al país junto a una delegación de empresarios. Por la tarde rindió homenaje a las víctimas de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. Mañana se reúne con el presidente. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, comienza hoy su visita formal a la República Argentina. La primera vez que un primer ministro de Israel llega a Argentina, porque ahora con el cambio del gobierno que tuvimos el año pasado, toda Argentina está cambiando y está cambiando también con Israel. Todos los diarios dicen que hay datos secretos sobre la llegada de los nazis y el holocausto que el gobierno los tiene guardados y se los va a dar. ¿En cuánto influye esto, el hecho de que este gobierno haya repudiado el memorándum de entendimiento con Irán? Sentimos que hoy hay una comprensión de quién es Irán. Hay una comprensión del rol de Irán en el terror, tanto acá como en otros lugares. Bueno, a ver, Chiche, ¿qué significa buenas noches? ¿Qué significa esta visita en la República Argentina? Yo celebro la visita en esta república. Que, digamos, todo este tipo de situaciones cuando personajes tan polémicos como Netanyahu, que, por ejemplo, no lo dejaron entrar a Francia, generan la Argentina. En Argentina ha habido una lógica extraña. La izquierda se volvió antisemita. Y anti-israelí, digamos. No es solamente porque la idea que separan ellos la izquierda es que no estamos en contra de los judíos, estamos en contra del Estado de Israel o de su política. Hay una profunda lógica antisemita que se despierta esta visita, por supuesto. A mí me parece muy bien que haya venido Netanyahu. Me parece fantástico que se abrezcan mejores relaciones. Digo, además, no te olvides que la comunidad judía en la Argentina recibió dos atentados que son históricos. Entonces, me parece que hay una solidaridad mínima que tiene el Estado de Israel. Ahora, que va a generar polémica, genera polémica. Por esto que te digo, la izquierda en la Argentina se ha vuelto anti-judía. Con lo cual, es una lógica que yo no entiendo. Pero bueno, evidentemente, en el mapa de la política argentina nos llama atención. O recién dijiste que estamos en Zambia. Estamos en Zambia. ¿Cómo estás, Santi? A ver, algunos datos para poner en contexto esto. Primera visita de un primer ministro israelí en la Argentina desde la existencia, casi 70 años de Israel. Pensé que la comunidad judía en la Argentina es la más importante de Latinoamérica. Hoy pasó, justo o no, el que quiera creer en brujas que crea y el que no no, la decisión del juez Bonadio de unificar las dos causas de la denuncia de Nisman. Una por encubrimiento al atentado de la AMIA y el otro por traición a la patria de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos dicen, uy, qué casualidad. Justo se unificó esto. Suena como un mensaje muy fuerte para el exterior. Y yo creo que objetivamente, hablando, te guste o no, más allá de la cuestión del antisemitismo, que uno puede coincidir con Chiche, hay un giro de 180 grados, Santiago, en lo que es las relaciones exteriores de Argentina. Insisto, más allá de los gustos particulares de cada uno, veníamos de el eje bolivariano, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba. Veníamos de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Veníamos del pacto con Irán, ese famoso pacto con Irán que después terminó en la denuncia de Nisman. Y hoy, con Mauricio Macri, insisto, no estoy diciendo está bien o está mal, estoy relatando lo que está pasando. Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, Italia, Holanda, Israel en la Argentina, por primera vez Benjamín Netanyahu, y también el eje pacífico que es Japón-China. Hay un giro muy importante y creo que es notable. Reato, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Lo escucho, por favor. Bueno, además hay un tema económico, el intercambio comercial es muy poco. Muy poco. Con Israel, a pesar de la importancia de la colectividad justicia en la Argentina, y de que es argentino uno de los principales empresarios en Israel, Eduardo Einstein. Tiene a su cargo las principales operaciones en Israel. Por eso creo que puede haber ahí muchas novedades, es muy importante. Bueno, recién dijo algo que a mí me llamó la atención, Netanyahu hizo un acto hace algunos minutos, y dijo que los dos atentados perpetrados en la Argentina fueron responsabilidad de Irán a través de Hezbollah. Y esto me parece importante porque el otro día acá el viernes se creaba mucha confusión en relación con Cristina y la causa del encubrimiento de la AMI y la pista siria. Y esto es muy importante porque la pista siria, como tal, es inexistente. Hace más de 26 años que Siria es dependiente de Irán. Y cuando Hezbollah, que es el que se considera responsable de los atentados en la Argentina, toma poder en el Líbano, el régimen de Siria de Bayar al-Assad lo financia también. Entonces, la pista siria es el patio trasero o el camino o el pasillo que te lleva a Irán. O sea que es la misma cosa, es todo dependiente. La pista siria es humo. Siempre fue humo la pista siria. Exactamente. Nunca tuvo humo. Nunca tuvo humo. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Hay que tener cuidado que cada gobierno hace también un relato con sus visitas y con quién invita, ¿no? Un poco lo que decía Jonathan en los gobiernos anteriores, ir a Angola o irlo a ver a Gaddafi, te da una sensación, impregna una fragancia particular, ¿no? Evidentemente, desde que entró Macri, busca a Occidente, los países grandes. El tema de eso que fructifique en algún momento, ahora Netanyahu vino con una cantidad de empresarios, si eso en algún momento es realmente inversiones, ¿no? Porque hasta ahora no lo hacemos bien. López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, como dice Chiche, es un personaje muy controvertido. Ha habido un corrimiento. Yo, como vengo del irigoyenismo, los hombres son sagrados para los hombres, los pueblos son sagrados para los pueblos. Esto significa que no me meto en la política interna israelí. Lo que digo es que de Golda Meier a Netanyahu hay un salto cualitativo muy grande de una dirigente socialista de izquierda democrática, como era Golda Meier, y los primeros gobiernos del Estado de Israel a un gobierno de derecha muy fuerte que no quiere la coexistencia de dos estados en el mismo territorio como son Israel y Palestina. No, es verdad, Gustavo, discúlpame. Yo lo único que le agregaría a tu comentario es que si yo no me equivoco y alguien me corrige, es la única democracia, el Estado de Israel, es la única democracia que existe en el Oriente Medio. Absolutamente, es verdad. Eso hay que decirlo. Único, es verdad. Mirá, independientemente de que no nos guste la posición ideológica, que a mí tampoco me gusta de Benjamín Netanyahu, pero es la única democracia que existe en el Oriente Medio. Entonces no podés comparar situaciones porque no hay ninguna otra democracia en el Oriente Medio. No hay. No comparé. Entonces el pueblo de Israel puede elegir a sus dirigentes, le guste más de derecha, yo coincido de derecha. No comparé ni hablé de ningún otro pueblo, no hablé de ninguna de las dictaduras de los países árabes. Ni de Arabia Saudita aliada a Estados Unidos que financia al ISIS, ni a Siria que financia lo contrario. Igual nosotros no podemos ni con nuestro problema no vamos a arreglar los problemas de Israel, ¿no? No, no, no hablé de ninguna dictadura. Hablemos de lo que significa para nosotros, ¿no? No, me parece. Nosotros tenemos que solucionar los problemas de otra nación porque tenemos demasiado ya con lo nuestro. A ver, no es el... Digo, de todos los gobiernos que ha tenido Israel, recordemos que Rabin fue asesinado por un extremista de derecha en Israel que no quería la paz. Digo, no todos viven igual en Israel. Lo que digo es, es el primer ministro de un país, viene acá, es controversial en el mundo. Lo que digo es, la alianza que ha buscado el gobierno de Mauricio Macri con los tres principales países, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, son los únicos tres que nos votan en contra en el tema Malvinas. Son los únicos que no reconocen... En el tema Malvinas sistemáticamente han votado en contra. Es decir, Estados Unidos y Israel han votado en favor de Inglaterra. Lo que digo es, es el primer ministro... Yo, Octavo, Israel no tiene... Israel no tiene el volumen para un acuerdo de esa característica. Es un paisito. Sí. Por favor, démosle la dimensión internacional que corresponde. Es un paisito. Yo creo que... Con un poder impresionante, Chiche. ¿Cómo? Con un poder impresionante, por saber. Pero lo que digo es que no podés darle el volumen de un acuerdo con Estados Unidos o con el Reino Unido. Digo, no tienen el mismo volumen. Yo lo que adondiría es que como argentino, como argentino, tanto a la comunidad judía como parece que a todos los argentinos, acá están en deuda. Acá nos deben una verdad. Claro, dos. Dos verdades. Dos explicaciones. La justicia. ¿Qué pasó con los atentados? La justicia nos debe... Y creo que un poco la visita de Netanyahu tiene que ver un poco con eso. Charle luz a esas dos atentadas. Yo estuve y estoy involucrada en la visita de Netanyahu y me parece que pone a Macri en esta encrucijada. ¿Estás involucrada desde qué lugar? Porque estuve cubriendo hoy toda la visita y estuve en la AMIA, dentro de la AMIA y escuché todo el día y traté de interpretar lo que quiere decir esto. Me parece que lo pone a Macri en una situación particular a nivel internacional independientemente de los problemas que cada uno tiene. En Argentina tiene un problema bilateral con Irán que tiene que ver con la AMIA, nada más. E Irán tiene un problema de un esquema mucho mayor que tiene que ver con que son dos países enemigos y además hay una oposición al plan nuclear. Pero, ¿qué es lo que pasa? Netanyahu está buscando en Macri un aliado internacional para algo que no está al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hoy Irán se planta en Oriente Medio como una potencia enorme donde en realidad el mundo necesita de Irán para combatir el terrorismo, en particular el del Estado Islámico. Entonces, el que queda fuera de tono es Netanyahu independientemente de que también en Israel está muy mal visto Netanyahu porque él y su esposa están acusados de serios casos de corrupción que crecen día a día y como Israel es una democracia como Israel es una democracia efectivamente este señor está acosado por la justicia como ningún presidente en la Argentina está acosado. ¿Cómo lo ven? Como esta visita por Latinoamérica que para la colectividad judía argentina tiene un enorme valor simbólico muy impresionante y muy emotivo en cambio en Israel lo ven como una escape de su primer ministro. Son lecturas muy diferentes. Netanyahu vino acompañado por 20 empresarios a continuar con este acuerdo económico recordemos que ya comenzó con Patricia Woolrich que compró cuatro lanchas de combate Shaldag en 50 millones de dólares en 2016 Lo bien que hizo Lo bien que hizo lo compró en forma directa sin licitación y a un precio muchas veces por arriba y por encima de lo que la industria nacional puede ofrecer al menos es extraño lo bien que hizo en comprar a un sobreprecio y a la industria internacional de Israel y no a la industria nacional que ofrece la misma corrupción Está bien, bueno No, no, pero todos asombran pero ahora te lo tomás a broma Pablo No, no, me lo tomo a broma una discusión que tendríamos que atender y entre todos dialogar sobre si hay que brindarle la atención correcta o no porque este hombre más allá de los casos de corrupción que tanto nos preocupa está recibiendo a alguien con tantos casos está acusado de cometer delitos gravísimos al matar a civiles con bombardeos a escuelas, hospitales y mezquita de Palestina y no ha solicitado la extradición de Teodoro Aníbal Gauto es un ex agente de batallón 601 que ha sido tenido en Israel que pidió a la Argentina la extradición y él la negó alguien que está acusado No hay No es que la negó No hay No hay No hay No hay No hay Cuestionemos no tengamos miedo de cuestionar es buenísima la visita pero digo ¿Quién es Netanyahu? Yo creo que Eso lo que te estoy diciendo es controvertido pero guarda que te sale el nazi por la izquierda Guarda que te sale el nazi por la izquierda No, no, no Esto no es nazi por esto Un minuto Un minuto Es muy el límite a no caerse No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Te pido mucho respeto Mucho respeto Santiago, sobre todo porque estamos confundidos en que Netanyahu no viene a título personal sino que viene representando a su pueblo Exacto Y el pueblo de Israel por supuesto que además los que murieron en los atentados son argentinos y también representados de la comunidad judía pero después Israel es muy admirable como país lo que ha construido en 70 años son líderes en innovación uno de los países que más patentes tiene en la tierra son líderes en salud medicina indiscutidos son líderes en ingeniería son líderes en matemáticas que como socios son sumamente complementarios con lo cual es un país verdaderamente que ha hecho algo impresionante No lo podemos cuestionar en un desierto se puede cuestionar algunas cosas pero me parece que esto es a título de dos pueblos que se encuentran dos democracias Aparte, me parece que tenemos que cargar ya en 2017 lo que tenemos que cargar la situación y la discusión es mirando hacia adelante y bueno digamos la historia ya está ya está bebida ha corrido tanta sangre ha habido tanto odio que pensemos de acá en adelante cómo podemos construir entre pueblos obviamente que tienen sus problemas como los tenemos nosotros también y se tendrán que hacer cargo como nosotros hoy dos personas cultas preparadas profesionales me dijeron vino tu presidente vos podés creer que hay en Argentina diga pero vos sos pelotudo mi presidente es Macri no Netanyahu vos crees que porque yo soy judío soy israelí pero te estoy hablando de dos personas cultas fijate cómo funciona la mentalidad ¿cómo era ser judío hace años atrás y hoy? siempre fue para mí pero un cambio no yo no creo que haya ningún cambio siempre siempre tiene una cosa controvertida desde el punto de vista cultural yo nunca tuve problemas con ese antisemitismo que se palpa todo el tiempo mi mujer cree que hay más antisemitismo de lo que yo creo yo la verdad te digo creo que no es un país antisemita es un país que puede tener ciertos bolsones de antisemitismo pero a mí nunca me costó nada el ser judío nunca me lo dijeron pero no te parece que cambió después del atentado a la AMIA Chiche yo creo que hubo un cambio después del atentado a la AMIA nosotros los judíos argentinos antes del atentado a la AMIA era un tema más invisibilizado o el antisemitismo era más solapado porque había mucha ignorancia respecto de los judíos en la Argentina me parece que después del atentado a la AMIA y esta idea como decía acá Regazzoni de que los que murieron eran argentinos algunos judíos otros no fue un cambio realmente me parece que hubo más integración si caemos en la trampa nuevamente por religión si volver a pero un elemento muy importante en contra del antisemitismo un poco silvestre fue el Papa Juan Pablo II cuando él visitó en Roma al Gran Rabino y los llamó nuestros hermanos mayores para nosotros los católicos fue muy importante eso porque había nosotros sí claro una especie de antisemitismo silvestre que muchas veces por la ignorancia la comprensión de nuestra misma religión creo que es generacional porque mi generación no lo tuvo eso pero Juan Pablo II es fundamental sí seguramente hoy en las escuelas católicas se sigue enseñando que los judíos mataron a Jesús ojo no ha cambiado eso hoy en las escuelas católicas se sigue enseñando que los judíos mataron a Jesús pero la iglesia hay cuatro pasajes la sociedad cambió al año donde se habla de eso quería aclarar lo de que le brancate el sistema de compra de las lanchas se compra de estado de estado y en Israel hay una cosa que se llama el CIVAT que hace una licitación interna y al mejor postura al más barato que es es el que hace la lancha y el estado de Israel se lo vende el estado argentino no es una licitación podría contestar acá se pueden comprar a mucho menor costo y la misma calidad y la tecnología en Argentina se podían comprar está capacitada la industria nacional para ser igual que la de Israel no creo no creo andá peleando a las malvinas primero no confundir yo creo que acá parte el antisemitismo de la ignorancia religión judía estado israelí gobierno de Israel muchas veces se mezclan las tres cosas Netanyahu el judaísmo el estado y la verdad que son tres cosas absolutamente distintas la religión el estado israelí y el gobierno que hoy es de derecha mañana será de izquierda y los judíos del mundo y va cambiando y lo que se llama la gola que son los judíos que están no me escribo la religión en el resto bueno pero se mezcla no no ahora porque es criticado Netanyahu el gobierno de Netanyahu no Israel en el mundo porque es un presidente de un partido que se llama Likud que es de centro derecha que es considerado una especie de halcón muy duro con el tema de Palestina es cierto a mi me gustaría que se avance esto es mi posición personal en la existencia de un estado palestino de hecho ya hay 134 países que reconocieron a Palestina como estado entre ellos Argentina falta Estados Unidos falta Israel faltan muchos países pero hay un tema que desde la ignorancia yo creo no se plantea que es que Israel es un país más chiquito que Tucumán más chiquito que Tucumán rodeado de países beligerantes que lo atacan permanentemente y que le tiran misiles Israel quedó en el medio de los dos estados palestinos entre comillas Franja de Gaza y Cisjordania y recibe permanentemente un tipo de armamento especial un tipo de misiles que son los M75 que llegan hasta 75 kilómetros por parte justamente de determinados grupos terroristas como pueden ser Hamas que es lo que vive diciendo el gobierno israelí de turno no es de Netanyahu es cuando termine la agresión beligerante del grupo Hamas ahí están dadas las condiciones para sentarse a hablar del estado palestino insisto personalmente me encantaría llegar a la solución donde haya un estado palestino y un estado israelí pero hay que entender lo que está pasando ahí puede ser en algunas escuelas católicas no en la mayoría ni en las más modernas tres grandes papas Juan Pablo II Benedicto y este Bergoglio que uno de los puntos fuertes ha sido siempre el diálogo no tengo dudas lo que pasa es que frente a eso tenés la película de Mel Gibson que le echa la culpa a los judíos a la muerte de Jesús lo que pasa es que la película de Mel Gibson la vieron 25 millones de personas y vos sabés que los discursos del papa no tienen el mismo efecto no tienen mucho efecto una cosa importante coincido con Chichén en el tema del antisemitismo que hay que tener muchísimo cuidado pensemos que antes de la segunda guerra mundial había un antisemitismo muy fuerte en Gran Bretaña en Francia en España y en Estados Unidos y de hecho abiertamente es decir antes de la segunda guerra mundial había simpatías muy fuertes de los gobiernos de esos países con Hitler debido en gran parte al antisemitismo con lo cual lo que más me incomoda de toda esta situación más allá de que la discusión que se está dando es súper interesante sobre todo porque hay mucha gente especializada en el tema es la coincidencia que mencionaba al principio Jonathan con la unificación de las causas por supuesto encubrimiento y por supuesta traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner no porque yo sepa si ella es inocente o no es inocente sino porque todas las coincidencias que unen las causas judiciales con las coincidencias políticas de contexto político nos pueden hacer sospechar que obviamente en realidad no se está buscando llegar a la verdad sino hacer coincidir los tiempos judiciales con los tiempos políticos y esto en un caso tan delicado me parece por lo menos polémico ¿en qué cambiaría? primero yo creo que por supuesto nos tenemos que preocupar ¿por qué se activa todo ahora? por darles muchas explicaciones porque le tenemos que explicar qué pasó con la embajada de Israel qué pasó con la AMIA donde murieron muchos argentinos judíos y qué pasó con... pero no solamente a los argentinos judíos pero eso es un déficit argentino por supuesto que a todos pero necesitamos darle algún tipo de explicación porque hasta le volamos en este país su propia embajada y le tenemos que explicar el memorándum que firmamos aquí en la Argentina eso es un déficit local y por qué salimos a cambiar el eje y nos unimos a Irán después lo de Palestina después si el tipo es corrupto o no me parece fantástico pero hay alguna explicación yo pienso en un mundo rumbo a un futuro cercano cómo hacer para convivir con tantas diferencias sin destruirse sin matarse entre sí ¿cómo es Teresita? buenas noches te escucho por favor mira no quería desdecir a Chiche que es mi maestro a quien idolatro profundamente pero no me gusta que le digas paisito a Israel que tiene una tecnología que nosotros no vamos a tener no vamos a ver nunca estoy hablando de volumen de territorio de superficie no 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 estoy hablando de la capacidad de producir mira Teresita hace en el año 69 yo entrevisté a Ben Gurion un año después de la guerra de los seis días que cubrí y después volví un año después en el año 69 lo entrevisté a Ben Gurion en el Kibbutz donde vivía sus últimos años me dijo una cosa el Estado de Israel es inviable me lo dijo hace 40 años inviable ¿cómo le digo cómo 40 inviable? tenemos mil millones de enemigos que nos rodean más tarde o más temprano van a avanzar y nos van a hacer desaparecer esa es la lógica del Estado de Israel hay que tener en cuenta eso Ben Gurion uno de los padres del Estado de Israel me dijo es inviable claro para entenderlo los sistemas de seguridad no hablo de eso porque Estados Unidos necesita a Israel en el medio de los árabes hoy Chiche sus sistemas de seguridad son impecables es justamente lo que nosotros no tenemos y la otra cosa la comunidad judía argentina no es la más grande de Latinoamérica no, no la de Uruguay la de Brasil y por tercer lugar Argentina no creo que Brasil no, es América Argentina es la comunidad más grande de Latinoamérica no, no, no Brasil Brasil México Argentina llegó a tener 600 mil yo quiero ver esto de mi debío profesional que es la industria yo viajé a Israel como presidente de la Unión Industrial Argentina hace unos años y realmente la complementariedad que podemos tener que Israel ha desarrollado todo lo que es el sistema de incubadoras de empresas de inversión en tecnología de un sistema financiero para que el sector privado pueda financiar a todos esos desarrolladores que realmente para nosotros ojalá lo podamos implementar es un camino muy eficiente porque uno ahí donde se da cuenta la cantidad de plata que hay en el mundo para financiar hoy el intercambio es muy bajo entre Argentina 114 millones de dólares pero es que te digo ese nothub para sacar un país el nothub que yo digo de sacar un país que como dice Chiche vive amenazado y como está y poder haber puesto donde lo puso para Argentina sinceramente eso que te estoy hablando es un camino que si lo podemos recorrer la agroindustria en la Argentina pasa a facturar el doble el doble de lo que hoy estamos facturando vendiendo materias primas vamos a la próxima forma que tiene que ver con la unificación de las causas de Bonadio y mucho tiene que ver esto que es la causa por Irán por el pacto con Irán mira Segundos afuera nuevo round entre Bonadio y CFK el juez federal tomó la decisión de unificar las dos causas que instruye contra la expresidenta por presunto encubrimiento y traición a la patria Claudio Bonadio que hoy resolvió unificar las dos causas que tienen que ver con el atentado a la AMIA es facultad del juez Bonadio elevar la categoría de ese delito a traición a la patria es el delito más grave que tiene el código penal en la Argentina es la vergüenza más grave que puede tener un ser humano una por encubrimiento y la otra causa que surgió por un llamado telefónico una denuncia anónima donde se hablaba de que había pasado con los responsables del atentado a la AMIA este negocio con Miran que son una manga mentiroso bueno decime con quien querés negociar no no yo entiendo que ojalá pudieras negociar con otro que se yo pero yo pero a otro no hubiera puesto la bomba piden la indagatoria de Cristina Kirchner y de Timerman el delito el encubrimiento agravado por la firma del memorándum de entendimiento el famoso memorándum me parece inentendible inentendible con lo cual que se investigue a fondo y está bueno que la justicia no lo esté investigando Bonadio avanza avanza como el huracán Irma y bueno no lo creo la AL y si algo faltaba como prueba era esta absurda acusación de encubrimiento de la AMIA ¿Cómo se siente cuando leen los diarios y se escribe Claudio Bonadio y Cristina Kirchner son enemigos íntimos recíprocos no hay margen para la enemistad con las pruebas agregadas a los pedidos a mí sinceramente la única condena que me apenaría sería la de la historia y la del pueblo y bueno finalmente se unificaron las causas y eso último que dijo Cristina no es cierto por ese audio que ya circuló donde hablaba con Parril y decía vos sabes cuál es la causa que a mí más me duele me molesta no recuerdo cuál era la palabra que era precisamente esta y hoy Bonadio unifica las dos causas que es por encubrimiento al atentado al AMIA al peor atentado terrorista en la historia de Latinoamérica y traición a la patria que es muy pesado yo hoy fui a ver el artículo 214 del código penal y dice será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o prisión perpetua todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública siendo presidente o ministro o lo que sea que tomare las armas contra esta esto no pasó se uniere a los enemigos sospecho que Bonadio va por este lado un enemigo de la patria es Irán por haber puesto una bomba el 18 de julio de 1994 o les prestare cualquier ayuda igual la pregunta que hace Cristina o que tiene que ver Cristina con AMIA bueno lo que pasa que se firma el famoso memorándum pero es convalidado por el congreso es convalidado por el congreso exactamente se vota en ambas cámaras ese va a ser el argumento de defensa del kirchnerismo Nisman hace la denuncia antes de morir el 14 o 15 de enero de 2014 y él dice esta denuncia lo que hace es encubrir la investigación del atentado Gustavo esto es parte de la persecución que ustedes denuncian a ver la denuncia de Bonadio es un disparate hay una causa de encubrimiento gravísima que es la que tiene a Menem a Corach al jefe de la SIDE a Palacio a Beraja ese es el encubrimiento la corte determinó que los 10 años que van desde el atentado hasta que da vuelta la causa que culpaba a los policías de la provincia de Buenos Aires dice ese es el verdadero encubrimiento si queremos saber qué pasó cómo fue quién voló una de las cosas determinantes es descubrir por qué en el gobierno de Menem se encubrió el atentado es decir por qué acusaron a los policías de la provincia de Buenos Aires que no tenían nada que ver ese es el verdadero encubrimiento que ocurrió uno después puede discutir si políticamente era correcto o no si tenía o no sentido el memorándum con Irán ¿y para vos tenía sentido? ¿qué? ¿para vos tenía sentido? con el diario del lunes no yo creo que no sé si leyeron a Coleman todos los documentos públicos que salieron a la luz y que seguramente se van a presentar como defensa de Cristina del año 2009 donde Interpol le dice al 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 ministro de relaciones exteriores a Timerman Timerman se la pasa a Nisman Nisman contesta que cualquier colaboración lo vería bien pero Gustavo ¿por qué el cambio? porque más allá que en el año 94 tuvimos el atentado como no está resuelto y cambiamos tan enfáticamente porque de Néstor Kirchner anti Irán pasamos a la necesidad de ustedes no sé si vos eras diputada en ese momento a tener que votar alocadamente memorándum yo no voté lo que digo es lo siguiente no voté porque no era diputado pero los diputados todos como locos sí sí a ver entonces no puede haber encubrimiento a nada cuando es un memorándum público votado por los diputados pero para favorecer a tu supuesto enemigo bueno nada de eso está no solo no está aprobado sino que Interpol dijo que nunca se sacaron las alertas yo lo que voy es a lo siguiente la causa estaba está absolutamente paralizada muerta absolutamente paralizada le trajeron al gobierno argentino una propuesta similar a lo que había sido el atentado al Libia al avión que era no no bueno lo que hervirá un tercer país sí acá era exactamente yo te escuché dejame aclarar dos o tres puntos primero lo de las alertas rojas no es que Argentina tenía que hacerle un pedido a Interpol estaba implícito en uno de los puntos del pacto del memorándum con Irán que si entre los dos países había un acuerdo las alertas rojas ya no tendrían sentido y el que le acerca a Timerman la idea del memorándum con Irán es el propio Irán que tenía este interés como última finalidad lo de Lockerbie era buscar un tercer país con el tema de Gaddafi y Libia para poder juzgar a quienes habían sido por eso hablo por eso hablo de Coleman todo esto está redactado lo que digo es mira te termino de redondear el verdadero ocultamiento es el de Menem Korach y lo que pasó con la SIDE acá hubo un acuerdo público que Irán ni siquiera nunca firmó y acá ratificó el Congreso nos defendemos en tribunales siguiendo con tu línea de razonamiento entonces ¿qué pasó con Nisman? ¿qué pasó con Nisman? porque él muere en las vísperas de ir a denunciar algo al Congreso no es que murió sobre esto sobre esto ¿qué pasó? yo te puedo decir lo que yo creo y me parecería una falta de respeto porque yo creo que una de las cosas que la justicia argentina que es muy mala y muy berreta en los temas tan delicados le debe todavía a la sociedad y sobre todo a los deudos ¿qué pasó con la Embajada y qué pasó con la AMIA? entonces preferiría no dar una opinión personal de lo que creo que pasó yo no soy un especialista en estos temas de la AMIA pero que eso es la verdad me imagino pero trato de leer los diarios qué sé yo trato de digamos de entender en qué país estoy viviendo ¿cuándo pasó lo que pasó? ¿años 94? sí 23 años 23 años acá con el amigo generalmente tengo discrepancia pero esta vez tengo que decir que subrayo eso es tan lenta y tan berreta la justicia argentina que 23 años después ¿sabe que hablaba con un gaucho ahí en la vereda yo recién? dice mira si vas a Intratable es decir que el problema es la lentitud de la justicia acá cuando se acomode la justicia todo lo demás se arregla a mí me parece que algo que hay que agregar el problema de los atentados además fue una cuestión geopolítica más si se sospecha o se tienen ciertas certezas de que hubo un país perpetrando esos atentados entonces lo que es inadmisible es que el gobierno anterior haya querido poner un manto de olvido sobre algo que la Argentina de ninguna manera puede permitirse poner un manto de olvido hay que llegar a las últimas consecuencias y hacer responsables a los países propietadores si los hay de lo que hicieron que es atacar el territorio argentino estoy de acuerdo a mí me parece que lo que dice Gustavo yo estoy de acuerdo con el encubrimiento del 94 es el más importante pero este encubrimiento segunda parte clarísimamente cuando entre gallos y medianoche cae de golpe un día nos encontramos algo que ya nos había anunciado anticipado en perfil en 2011 Pepe Leachev algo que no se podía creer pero que después se convalidó en el paso del tiempo y el vértigo con que se llevó al Congreso y se aprobó y ahora de pronto inesperadamente una cosa menor como es un ticket de un café de Timerman de 70 pesos que lo pasó para cobrarlo dice café con el canciller iraní con lo cual digo si ese acuerdo se llevaba que era alocado porque era llevar jueces argentinos a Teherán imaginate el juez argentino no sé si era Canicova en Teherán dice es culpable y sale el país en ese momento lo revienta entonces era totalmente alocado y las alertas caían porque si vos te pones de acuerdo como decía Débora ahí al ponerse de acuerdo Interpol paraba un poco bueno está todo está todo como verán tranquilito tranquilito sí estamos en un momento electoral hay ánimos muy alterados y eso que todavía falta la recta final todos van por tu voto aquí están estos son los candidatos mirá aunque falta un mes y medio para las elecciones ellos no se relajan los políticos están encendidos y vienen de un fin de semana salvaje carta abierta de CFK a la oposición hago un llamado democrático a favor de una ciudadanía que se ha manifestado mayoritariamente contra el ajuste del gobierno y para cambiar el rumbo económico no les pedimos el voto para nosotros sino que ofrecemos nuestra boleta para que pueda representar su voto opositor es necesario advertir lo que se viene no está bien la elección porque mucha gente que está con masa y algunos que están con randazo están votando a Macri Cristina está perdiendo la elección en la provincia de Buenos Aires por tres puntos eso no lo miro si masa viene con el escudito del PJ o no viene me une con masa que masa tiene en su agenda el trabajo la educación los jubilados las pymes y bueno es lo que yo creo que desde el progresismo hay que defender sigo estando muy convencida que esa es la agenda que hoy necesita la Argentina para reemplazar al falso progresismo de Cristina Diego Santilli el peronismo no tuvo renovación siguen de candidatos Cristina y Filmus me parecen así planes económicos tan terribles que en un año y medio la gente queda sin trabajo o no le alcanza la plata no llega a fin de mes o las facturas hay la segunda fase es la fase autoritaria Jaime Durán Barba en perfil en octubre se decide también si queremos que gobiernen personas violentas que fomentan el odio matan a sus adversarios y proyectan en los demás sus complejos y sueños destructivos o gente menos delirante que desea simplemente construir un país en el que la gente pueda ser más feliz el peronismo es uno solo y hoy el peronismo está representado por su líder natural que es Cristina Fernández de Quis esta discusión que dio Rondas la dio porque le convenía a él y porque seguramente su relación con Clarín lo llevaba a esa posición absolutamente de los nables como están todos por favor si Delia dice que Cristina no va a ganar ¿es estrategia esto? bueno recién vos lo decías yo pienso lo mismo me parece que ya con esto se reciben le puede dar Durán Barba el diploma lo último le faltaba copiar de cambiemos que es dar lástima antes de la elección para evocar al voto útil es decir estamos perdiendo no me imagino primero que Delia salga a hablar sin el consentimiento de la campaña o de la propia Cristina Fernández de Kirchner menos que ese audio dicho en una radio que bueno también es una pequeña radio sea difundido de una manera masiva por otro lado también es increíble pensar que el llamado a una unidad de la oposición de Cristina bueno parece un chiste una persona que no permitió que no permitió siquiera una interna en su propio espacio con un ex ministro suyo con un peor enemigo del PJ que no recibió a los gobernadores justicialistas en la Quinta de Olivos cuando los llamó Macri la primera vez se acuerdan de esa reunión que estaban todos con cara de feliz cumpleaños que hacía 8 años que no entraban a la Quinta de Olivos porque jamás los atendió digo que ahora diga bueno ahora vayamos todos juntos pero bajo mío es muy interesante lo que dice Cristina respecto a la visión política de estas elecciones que dice no es la segunda vuelta 2015 no es la primera vuelta 2019 habla de y le pide el voto a los votantes de la oposición entendiendo que dos de cada tres opositores le dijeron que no a Macri y diciéndole que son grandes dirigentes lo que sosteníamos acá le habla Randazzo y le habla Masa directamente en la carta que escribe Cristina Masa contestó ya sí, sí esa bien contestó pero entendiendo entonces que y Margarita dijo que es jamón ganemos viste que dijo el jamón dice ganemos estas elecciones ahora paremos el ajuste Macri no le demos un cheque en blanco no permitamos no van a hablar más de ajuste me parece no, no habló habló de ajuste me parece que no van pero en lo que resta de la campaña el tema de la economía lo van a correr a un costado dentro de Unidad Ciudadana y citó anoté tres, cuatro cosas dijo doy cada tres el gran ajuste que se viene de la flexibilización laboral despidos en el sector público recortes de pensiones y jubilaciones ajustes a las provincias aumento de luz gas y agua y que hay que frenarlo que sirve para frenarlo que después a 2019 se discute el modelo de país creo que se vota Teresita no sé por qué están tan preocupados ella solo compite en la provincia de Buenos Aires ¿qué te parece? porque están desesperados no están desesperados hoy leí cinco encuestas y tres, dos puntitos arriba está cambiemos nada más por eso eso nos genera desesperación no es lo que hoy se difundió en gobierno hoy hubo una reunión en Casa Rosada donde participó el presidente Macri estuvo Jaime Durán Barba y salieron todos con cara de feliz cumpleaños aniversario qué sé yo porque se vieron encuestas y parece ser que las encuestas los siguen posicionando muy bien lo que están viendo es que el voto que fue a Masa o que fue a otros partidos se divide claramente esto lo hemos dicho y están bien posicionados con una diferencia que son más de dos puntitos pero leíste las encuestas que se publicaron hoy yo creo que hace la lógica Cristina trata de unir al voto peronista y el peronismo el gobierno trata de dividirlo dividirlo que siga Randazzo que siga Masa mientras trata de comerle el voto totalmente anticristinista ahora lo de Cristina es arriesgado pero es lo único que puede hacer tratar de constituirse no hablarle tanto a Masa y a Randazzo sino a los votantes de Randazzo y demás el clima triunfalista si es como cuenta Liliana para mí es un grave error de que cambiemos Opinala que es la única o una de las pocas que le pegó o que acertó da una diferencia 39-8 a 36 4 puntos un poquito ahí 3,8 está bastante cerca Masa 11,9 estoy diciendo Bullrich primero Cristina segunda ahí los de Masa fueron a Bullrich Sergio Masa 11,9 Pitrola 4,3 Randazzo muy flojito 3,9 y después la de la Guay también le da Esteban Bullrich 35,2 y Cristina 32,5 respondió Masa a esta invitación que contaba María Julia del gran acuerdo opositor y dijo el diálogo con quienes nos dividieron es imposible no es posible el odio se los dejo a ellos un día no nos va a unir el espanto sino el amor por Argentina yo hablé con una persona cercana a Randazzo Randazzo no dijo nada pero esta persona muy cercana a Florencio Randazzo me dijo opino esto ja 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 como diciendo no hay ninguna posibilidad ¿no te dijo andá a laburar? no 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 hay ninguna posibilidad de un acuerdo entre más pero pero salió a laburar en Ligure me va a putear en chino yo lo que creo que a ver Masa lo que tiene que pensar es si existe después de esta elección algo digo porque para mi lo que se está jugando independientemente de Cristina Cristina ya fue presidente va a ser senadora lo que se está jugando en el 2019 quien puede pelear por eso y yo creo realmente que Masa que tenía posibilidades que era sepultado si no hace un golpe de timón fundamental Masa no existe pero Chiche el golpe de timón en Cristina primero además de lo que ya dijo Sergio hoy en la tarde lo que queremos decir contestar Chiche Vasco no Chiche a mi siguiente digo lo que hoy propuso la presidenta la ex presidenta lo que te está diciendo que quiere consolidar la grieta para siempre esto lo que está diciendo es pongámonos de acá y ustedes del otro lado y así como nosotros enterramos en el 2013 la Cristina Eterno la reforma constitucional eterna ahora con esta elección que vamos a mejorar queremos enterrar la grieta que esto es lo que tenemos que terminar y yo te digo esta elección ¿cómo van a conservar los votos Vasco? no estaría salida pero yo te digo nosotros lo que tenemos claro primero que ya en la elección anterior también tuvimos 14 y terminamos con 22 primer tema segundo antes que estamos serenémonos un poquito esto es una legión legislativa van a desaparecer y yo te digo si si dejá no te preocupes porque lo que yo te planteo hoy hoy de cara a lo que vivimos yo estuve 4 años en el Congreso 2 años viví la escribanía viví el poder absoluto del gobierno que gobernaba ni siquiera pudimos discutir o debatir en el Congreso el código civil y comercial fue la mayor frustración de mi vida y después viví el año pasado que el mismo oficialismo agradeció la oposición que tuvo que le permitió sacar todas las leyes y es más gracias a nosotros le evitamos errores institucionales graves gracias a nosotros nos eligió a los ministros de la corte por decreto ni serían urgencias pero perdón entonces creo creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es un Congreso equilibrado bueno para ese equilibrio hace falta que se vote con conciencia en las próximas elecciones para controlar para fiscalizar el gobierno no solamente Cristina en la provincia de Buenos Aires con Tayana sino en el resto de las provincias que se vote que estas elecciones intermedias son para lograr ese equilibrio eso es lo que te digo por eso lo que tienen que entender humildemente es una discusión que se puede dar sobre todo entre peronistas es que el peronismo a futuro sea esta elección sea la próxima tiene que unirse tiene que dejar de lado los egoísmos los individualismos la soberbia los enojos hay que hacer un buen pero perdón yo no digo están siendo poco inteligentes lo que hizo Macri con Cambiemos de sumar a Carrió que le dijo que era lo peor del mundo que nunca iba a estar con él que era un ladrón que era todo lo que era y están juntos lo dice Cristina lo tienen que entender usted lo tienen que entender randazos que era ministro de Cristina que no van a llegar solos a ningún lado vos estás hablando como si las PASO fueron hace dos años tuvimos un escenario de PASO donde no pudieron ni siquiera determinar quien comanda eso tiene que cambiar estoy incluyendo la crítica a Cristina entonces vos tenés añorás algo que parece imposible como también parece imposible creer que masa va a unirse a Cristina porque él llega a la puerta del cementerio vivo y comprar una parcela es lo mismo acercarse a Cristina hoy para masa y llegar a la puerta del cementerio pero por algo tuvimos una elección que la enfrentamos en el año 2013 y si teníamos esta ambición hubiéramos seguido la parcela fue un error juntarse masa con Stolbice pero ahora veo las declaraciones de Stolbice está como repetida no señor no la veo así lo que dijo Margarita y ojalá la Argentina aprenda a acordar de una vez por todas hace un año que hicimos una agenda legislativa compartida y tuvimos diferencias Uruguay Chile cuando hace una coalición también tiene diferencias pero llegó a votar yo creo que Cristina está hablando desde el pasado y ella tampoco por eso no logra concitar adhesiones el gobierno ha podido el presidente Macri que gobernó dos años gracias a la capacidad de diálogo y a lo que se instaló en la Argentina que exista una oposición responsable lo más importante en estas elecciones es que la gente se exprese ahora eso no es en estas elecciones va a haber un millón de personas que no votaron hace dos años o sea es otra Argentina que no quiere saber más nada de un kirchnerismo que lo único que quiere lograr es un manto de olvido sobre el pasado de cuál se tiene que hacer responsable las obras que no se hicieron la crisis educativa eso se lo tienen que cargar en sus hombros porque lo tienen no hay más mayoría consolidada ese es el problema cuando Cristina dice hay más oposición al gobierno si se le aplica a ella ella tuvo 20% 21% en todo el país 80% 79% está en contra entonces ella tuvo un 54% que ahí se podría hablar de una mayoría absoluta pero ya en 2013 la perdió hace muchos años y cada vez tiene menos pero Pablo te guste o no te guste es la oposición más fuerte es la que tiene más votos pero digamos no logra consolidar una propuesta a nivel nacional los gobernadores ya no la ven todas esas asociaciones por favor sí por el éxito del gobierno de Cristina hasta donde esté una cuestión que hay que poner en consideración el peronismo también es estimado Diego humano Pichetto claro a pocos días después de la elección Schiaretti a pocos días después de la elección Urtubey Urtubey Bocio Bocio o sea hay un peronismo post cristinista que está latente a ver dejame que con lo que vos dijiste te la va la pregunta Diego ¿entendés? y ahí está esperando que termine este proceso por favor déjame terminar la frase sí pero como dirigente peronista debería superar eso yo insisto desde lo idealista desde lo utópico desde lo sensible digo si quiere el peronismo volver a gobernar va a tener que sentarse un día entero tres días cuatro días no es así bueno tiene que unir tiene que unir también no todos pero tiene que unir ahora el finalismo se viene a hacer el peronista no se trata no se trata de amontonar dirigentes para mí yo creo no hay que subestimar más a la gente hay sumas que a veces restan creo que el otro día lo decía bien Durán Barber en un momento se le pedía mucho a Macri unite con masa en el 2015 unite con masa si se juntan Macri y masa la sumatoria y se llegó a la conclusión de que esa sumatoria a veces restaba porque mirá Margarita Stolbizer masa a veces a veces las sumas restan hay que pensar que Cristina sacó 34 en las PASO si masa sacó 16 en las PASO no es que después van a sacar 50 60 y se suma automáticamente hay muchos votantes de masa que no quieren saber nada con Cristina y hay muchos votantes de Cristina que no quieren saber nada con masa porque lo poncieron un traidor un viejo lobo de mar que ha visto mucho de esto Chichi que va a pasar en las elecciones que va a pasar